Esta misión, esta tarea, ya nos falta mucho, son dos años menos, 20 meses, 21 meses. Entonces, estamos bien, ayuda el deporte, ayuda a caminar, ayuda el béisbol, el fútbol, el básquet, todos. Y decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de Fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ánimo.